Para LEN, además de poder responder a alguna cuestión sobre los asuntos de actualidad, esta comparecencia es para informar de la posición del Venegas sobre alguna cuestión que preocupa especialmente en mi país, en Galiza, que tiene que ver con los transportes y la movilidad. En primer lugar, en relación con la transferencia de la AP9, la principal vía de comunicación en Galiza, que articula todo el eixo atlántico, que une cinco de las siete ciudades, que une los tres aeropuertos, los principales puertos de interés general y que, como es sabido, es una de las tres autopistas con concesiones de larga duración que quedan en el Estado español, dos, por cierto, en Galicia, también la AP53. Es conocido, además, que tiene uno de los peajes más caros del Estado español. Es sabido que, como consecuencia de la insistencia del bloque nacionalista galego y de la movilización ciudadana, conseguimos el año en curso que, por primera vez en la historia, bajasen los peajes con bonificaciones que se aplican especialmente a usuarios y usuarias recurrentes. Pero, en todo caso, esta solución, que, como digo, es consecuencia fundamentalmente de que el bloque nacionalista galego incorporó como una de las cuestiones fundamentales al acuerdo de investidura, no nos satisface totalmente y no lo hace especialmente por una razón que conocimos con anterioridad, aunque la sospechábamos, lógicamente, como que, a la altura del mes de septiembre, en concreto el 23 de septiembre, conocimos que la Unión Europea consideraba ilegales las prórrogas de la AP9, prórrogas que se extienden desde el año 2013 hasta el año 2048, durante 35 años, prórrogas ilegales y que, por otro lado, concedidas por gobiernos del Partido Socialista, en primer lugar, durante 10 años y del Partido Popular durante 25 años. En este último caso, habría que conocer los informes económicos pertinentes para compensar la construcción de un tramo de 8 kilómetros, solo de 8 kilómetros, 25 años de prórroga entre FENE y Ferrol. Por lo tanto, entendemos que lo lógico es que la AP9 pase a ser una autopista libre de peaje. De hecho, debería serlo desde el año 2013. Es más, entendemos que la concesionaria debería devolver todos los peajes cobrados ilegalmente en los últimos ocho años. En todo caso, ¿qué nos preocupa en este momento? Pues nos preocupa que el Partido Popular y el Partido Socialista parece que se pongan de acuerdo para demorar, para retrasar de forma indefinida una solución a la AP9 en un doble sentido. Por un lado, en finalizar una concesión que, como decimos, es ilegal. Por otro lado, en proceder a la transferencia de esta infraestructura de nuestro país a Galiza. Hay que recordar que en febrero de este año fue debatido en el Pleno del Congreso y admitido a trámite una proposición de ley del Parlamento de Galiza, que fue unánime a partir de una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego para la transferencia de la AP9. Después de meses de demora y a partir de un escrito del Bloque Nacionalista Galego, finalizó en junio el plazo de presentación de enmiendas. Fue constituida la ponencia en el mes de septiembre, exactamente el 21 de septiembre, y desde este momento no fue convocada la ponencia. Por lo tanto, nosotros reclamamos especialmente al Partido Socialista, que tiene la presidencia de la Comisión de Transportes y, por lo tanto, la responsabilidad directa, que convoque de forma inmediata la ponencia para tramitar la ley de transferencia de la AP9 a Galicia. Porque no se puede justificar de ninguna manera esta demora, que claramente tiene una intencionalidad política en la que, como digo, parecen estar de acuerdo tanto Partido Popular como Partido Socialista. Y no hay contradicción entre reclamar la finalización de la concesión y urgir la tramitación y la finalización de la ley para la transferencia de la AP9. Porque, entre otras cosas, en esa ley lo que se dice es que el Estado se debe hacer responsable de todas las cuestiones económicas que tengan que ver con su propia actuación en relación con la AP9. Por lo tanto, la finalización de la concesión en los términos en que deba producirse será responsabilidad del Estado y, por lo tanto, lo que corresponde es transferir esta autoestrada a nuestro país libre de cargas para la Administración gálega y para todos los gallegos y gallegas. Y creo que no debo estenderme sobre la importancia de este hecho, de que pongamos fin a una concesión que es claramente, además ilegal, injusta, que penaliza a todos los gallegos y gallegas y especialmente al desarrollo social y económico de nuestro país, porque, como decía, estamos hablando de la vía que articula el eje atlántico, donde se concentra más del 60% de la población y también la mayor parte de la actividad económica de nuestro país. En ese sentido, creemos que no es razonable tampoco que la AP53, es la más cara por kilómetro lineal del Estado español en peajes. Santiago Ourense, en el tramo Santiago-Lalín, no cuente con ningún tipo de bonificación, algo que también los usuarios y usuarias y el propio Venegar venimos reclamando. Y, evidentemente, algo que hoy mismo será debatido en el Pleno del Congreso, la posición del Bloque Nacionalista Galego es contraria a que se implanten peajes en las autopistas, porque, además, no existen alternativas de transporte público en nuestro país, en Galiza, que permita esto que alega el Gobierno de que los peajes en las autopistas disuaden del uso del vehículo particular. ¿Cómo van a disuadir del uso del vehículo particular si no existen alternativas de transporte público adecuadas, alternativas de transporte ferroviario ni de pasajeros ni de mercancías en Galicia? Por eso, en los últimos presupuestos, el Bloque Nacionalista Galego hizo hincapié, puso el foco precisamente en la modernización de las infraestructuras ferroviares en nuestro país. Ayer mismo se producía un incendio, y no es el primero, ni lamentablemente será el último, en la línea de FEBE, que ahora llaman RAN, red de ancho métrico, cerca de Ferro, en la localidad de Narón. Pero, como digo, esto es simplemente una más de muchos episodios de fallos en una línea que necesita una urgente modernización, y no es el único caso. De hecho, está habiendo movilizaciones en Galicia y protestas, tanto por los servicios ferroviarios como por el aislamiento de algunas ciudades, como es el caso de Lugo, o en el eje Ourense-Santiago. A Coruña, por el hecho de que el inicio del próximo día 21 de diciembre del funcionamiento del AVE provoque modificaciones en los horarios que va a perjudicar a la mayor parte de los usuarios, a todos aquellos que toman esa línea por razones laborales, pasando a unos horarios que no son compatibles con los horarios laborales, y, por lo tanto, empeorando la calidad del servicio en nuestro país. El bloque nacionalista galego reclama que no solo se mantengan, sino que se mejoren, por ejemplo, que se recuperen las frecuencias suprimidas con ocasión del confinamiento y aún no restituidas, que se aumenten esas frecuencias, que se mejoren los horarios, que se bajen los precios. El tramo Ourense-Santiago tiene los precios más caros de todo el Estado español, incomprensiblemente, porque además no es una línea de alta velocidad, y, en definitiva, que empieza a haber un trato adecuado a las infraestructuras y a los servicios de transporte, y especialmente a los servicios ferroviarios en Galicia. Por lo tanto, insistimos en esa reclamación al Gobierno, al Partido Socialista y también al Partido Popular, para que desbloqueen de una vez por todas la transferencia a la P9, para que acaben con la concesión de la P9 y para que mejoren los servicios de transporte, como digo, particularmente los ferroviarios en Galicia.